Cuestiones básicas de técnicas de carrera, incluso aunque se corra lento y no sea al sprint, es decir, para el medio fondo. Primero, hay que tener los pies duros, tienen que empujar el suelo y tienen que arañar este, pero no deslizarlos. Y lo único que hacemos es deslizarlos blanditos, vamos a correr lento, sea como sea, y perdiendo mucha energía. Os dejo a Mocatir para que lo veáis y disfrutéis de este Entrenando en Granada. ¡Suscríbete al canal!